Desde el día en que te vi, la vida para mí Es de color de rosa Hoy me siento tan feliz Que cualquier tarde gris es de color de rosa Ni una nube sobre el mar Ni noches por pesar Ni pena que llorar Todo lo tengo tan solo por ti Pues en tus brazos me encuentro en el cielo Desde el día en que te vi La vida conseguí y fue por ti Hoy me siento tan feliz Que cualquier tarde gris es de color de rosa Ni una nube sobre el mar Ni noches de pesar Ni penas que llorar Todo lo tengo tan solo por ti Pues en tus brazos me encuentro en el cielo Desde el día en que te vi La vida conseguí y fue por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!